Estamos aquí porque se ha trasladado de manera forzosa a un compañero nuestro por denunciar ante los juzgados lo que él considera que son sus derechos. Este compañero ganó la sentencia, fue favorable hacia él y la contestación del equipo de gobierno de Mamen Sánchez fue trasladarlo a otro departamento como castigo. Se le castiga, se le quita de su trabajo y se le manda por la tremenda fuerza a otro destino y por el simple hecho de haber ganado un pleito de que un juez le reconozca que estaba haciendo un trabajo de primera categoría y obliga al ayuntamiento a que le abone con carácter retroactivo un año de los atrasos no cobrados, digamos. Ante eso el delito ser militante de CGT, un trabajador que no da ningún tipo de problema, que cumple con su trabajo, que es valorado por todas las pedanías que era su lugar de trabajo, estaba en contacto directo con las pedanías. El departamento de pedanías lleva a este compañero pues no sé, 20 o 20 y tantos años sin que nunca haya tenido absolutamente ningún tipo de problema, hasta tal punto que hoy en solidaridad con él, como sabían que veníamos hoy a celebrar este acto, han venido cuatro o cinco alcaldes pedanios de diferente color político. O sea, aquí ha habido alcaldes pedanios desde Izquierda Unida, el Partido Popular, hasta incluso del Partido Socialista. Hombre, yo creo que eso dice mucho del trabajo que este compañero ha estado haciendo y que la única razón que había para trasladarlo ha sido la venganza, como ya nos tiene acostumbrado básicamente este gobierno. Es una consigna, incluso uno de los concejales delegados del equipo de gobierno ha dicho que todo aquel trabajador que denuncia ante los tribunales cualquier tipo o haga algún tipo de reclamación va a ser trasladado. O sea, esta gente funciona pues poco más que como con prácticas mafiosas, aquí amenazando y coartando. Es una mala alcaldesa, es una mala gestora, es una inútil, es un parásito de la sociedad. Es incapaz de gestionar este ayuntamiento. Desde que Mamen Sánchez está en el gobierno, al personal de base, o sea, al personal de oficio, al auxiliar administrativo, permanentemente se le ha estado recortando derechos, ya sea a nivel económico, como en derechos sociales y todo ese tipo de cuestiones. Y sin embargo, aquí hay un grupo que nosotros llamamos de élite o superdirectores, que bueno, le cuestan al ayuntamiento un millón, un millón y pico de euros al año. Ante esta situación nos hemos planteado como inicio de una serie de protestas, esta porque es el primer compañero que se ha visto afectado y evidentemente en todo aquel departamento donde se produzca un hecho similar vamos a actuar de la misma manera. Sí, aquí no gobierna el PSOE, es mentira, aquí gobierna la hija general del ejército de Franco.